En el mes de noviembre, el total de la recaudación ascendió a 60.665 millones de pesos. Un crecimiento interanal del 28,3%. El dato comparativo con el mes anterior, con el mismo mes del año pasado, marca esa diferencia. La ley de presupuesto para el presente ejercicio nos prevé una meta de 667.631 millones de pesos. Acumulado al 30 de noviembre de este año, tenemos recaudado 617.578 millones de pesos. Las cuentas son sencillas, de cara al mes de diciembre, al mes que ya comenzamos en este día importante a trabajar y a recaudar, nos queda un saldo de 50.052 millones de pesos. Esto significa que en un año complicado por la crisis económica internacional, por el contexto económico en líneas generales, el gobierno nacional puede nuevamente cumplir con la meta de recaudación. Tenemos dos récords históricos. Impuesto al valor agregado, cruzamos la meta del mes anterior, que eran 17.557 millones de pesos, nos fuimos a los 17.817 millones de pesos. El segundo récord histórico, y digamos que sirve para el análisis económico del comportamiento en la formalidad de la actividad en la Argentina, es el impuesto a los débitos y créditos, 4.107 millones de pesos. Superamos la meta del mes de septiembre, que habíamos tenido el récord anterior, de 3.902 millones de pesos. Esto es otro de los datos o tips más importantes de la recaudación del mes de noviembre. ¿A dónde están los factores para llegar a esta recaudación? En definitiva es un aumento de la actividad económica. Es decir, uno puede decir, bueno, tal sector puede estar afectado por lo que significa algo como crisis que en Europa y que está afectando con el comercio internacional y tiene algunas consecuencias, algunos rubros. Pero en su conjunto, en su conjunto, se está manteniendo y creciendo la actividad interna. Eso en el consumo interno, en los salarios registrados y también, efectivamente, por la política tributaria que lleva efectivo la AFIP. ¿Qué es lo que se llama la FIP?